Transmisiones en vivo a todos los colegas de prensa Vengan los dos manzapaycos, ganadores de la categoría de Oliver Un tiempo acumulado de 2 horas 30 minutos para 2 días de competencia Mísimas gracias Vienen desde Ica Einer Vázquez, Diego Vázquez Los representantes de Ica con el segundo lugar de la categoría El Vázquez Racing Team presente en el podio A ver las fotos Vamos con el ganador del primer lugar Rally Pisco Campeonía Super 1600 En un Toyota Corolla Humberto Tijero Daniel Maldonado 1 hora 48 minutos 40 segundos Para los dos días de competencia A uno de los modelos clásicos como es el Toyota Corolla Muerte a las palmas Humberto Tijero Pedro Einer Vázquez José Nova Pedro Montesinos del podio de la Super 1600 Se preparan los pilotos de la categoría Super 2000 Gracias a Toyota Gasurrici, Nicky Boni, Poli, Baterías Energies Les presentamos al ganador de la Super Santiago Aguayo, César Suárez Los ganadores judiciales campeones del alto gol y triunfo de la categoría Super 2000 El Lucho Ahí lo tenemos Santiago Aguayo, Santiago Aguayo, César Suárez en el podio, primer lugar Segundo puesto, Luis Cinello del Coyacagua Tercero, Luis Turco y Luba Malini Con los puntos obtenidos, Virpal campeón de esta categoría, Santiago Aguayo Triunfo para Pisco Gustavo Vilcafoma, Juan Carlos Jorlejo Y virtuales campeones de la categoría Super Turismo Gustavo Vilcafoma, el piloto, gana ahora en la categoría Super Turismo Muy peleada esta categoría también el día de hoy Especiales de 2 y 1 segundo Fuerte la palma, Gustavo Vilcafoma, Juan Carlos Jorlejo en primer lugar Segundo puesto, Dien Riquispe, Renzo Carpio A ver, Renzo Fuerte la palma para Renzo Letal y Javier Nárquez Segundo lugar Bien peleada la categoría, señores y señores La 596, Celestino Garrido con Persis Salseo Los integrantes del Team Tracusa Racing No tienen el segundo lugar La diferencia entre ambos pilotos 20, 20, perdón, cierro, 20 Fuerte la palma, Ricardo Gonzalo Mendiola en primer lugar Tino Garrido, Persis Salseo en segundo puesto Tercer lugar, Renzo Letal y Javier Marquez Se preparan los pilotos de la categoría C1 Ahí está Segundo lugar, atención Con la número 17 Carlos Santa Cruz Nadal y Arquíndigo Nuevo triunfo para Diego Chachayra Málaga La categoría C1 con Grisita Gama Segundo puesto, Carlos Santa Cruz Nadal y Arquíndigo Tercero, Beto Sánchez y Guillermo Pérez Fuerte la palma para ellos Ahora nos vamos con la categoría Bueno, segundo lugar Si necesitan recetas de cocina Visiten las redes sociales Y el ganador Categoría UTV Eso, ahí regalando A ver, primero los trofeos amigos, por favor Para acá Para acá, para nosotros No, no, no Para acá, el centro Tranquilo, por favor Para acá Para acá Un poquito más atrás, por favor Con las calmas del cajo Vamos a la fe en el curso En el centro de ceremonia de profesión Gracias, Pisco Gracias, Aníbal Gracias, Aníbal Gracias, Juan Camaro Con Ricardo Rivera Y visual campeón de la categoría UTV Jimmy Chirino Junto con Ricardo Vamos Y el Alaiza Está con su gorrita de alianza lima Saludando a todo el público Y el ganador Nuevo triunfo Para Roberto Parra Fuerte la palma para este polio En la categoría Atracción Integral La primer lugar Roberto Parra Roberto Según expuesto Miguel Alaiza Luis Ceballos Acá Este para los piloto En la categoría Rally 3 Yo ayer En apretado final Muy bien Con Ricardo Por segundo lugar En Rally 3 Esperemos verte más seguido Cura en la carrera No, dice Ricardo El señor Luis Flores Su gerente de marketing Que hace entrega A los trofeos A los ganadores A los tres primer lugar De la categoría Carlos Castro Carlos Peral Kurzweger Ricardo Azo Joel Zagal El orden de gloria Señores Vamos a premiar El primer lugar De la categoría Atracción Integral Nacional Y además El mejor tiempo del día El mejor tiempo del día Del rally El piloto Toyota Gaso Racing El carro que ha ganado Varias veces En la 24 rada De Alemán Y el campeón ACP Atracción Internacional Luis Alaiza Gabriel Lozaga Segundo puesto Miguel Álvarez Con Jafa Suto Tercer lugar El día de hoy Rompel Palomino Con Gustavo Medina Invitamos a todos Los pilotos Para la clásica foto Del recuerdo Del rally ACP Y con esto Cerramos la temporada De la Municipalidad De la Municipalidad Distrital de Tupacamaru Inca Muchísimas gracias Y damos por concluido El campeonato 2024 Del rally ACP Gracias Toyota Gracias 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 Adelante Adelante Señor Alayza Bienvenido Ahora sí Corre todo Corre todo Espera Miguel Falta Don José Rivera Acérquense Acérquense Los pilotos Listo La familia Vázquez También Por favor ¿Dónde están? Presente La cobertura Del campeonato Gracias Al público Y nos vemos En Camino Del Inca 2024 Del 16 Al 27 De octubre Muchas gracias Tocayo Bueno Muy contento Una buena carrera He podido andar A buen ritmo El carro Ha estado Bastante bien El carro No presenta problemas Y aguanta Todo el machete Hemos Creo que hemos tenido Un buen manejo El fin de semana Cada vez De menos a más Cada vez más agresivo Tuvimos algunos retrasos Entre errores propios Y situaciones de la carrera Que bueno Nos atrasaron Pero la verdad Contento con el desempeño Que hemos tenido con Gabriel Y el auto Que ha estado excelente Ha respondido bastante bien Así que Me quedo muy contento El auto ha tenido Un promedio Por encima de 45 pilotos Cada fecha Pilotos que además Nos visitan De todas partes Del país Y bueno Cada carrera Ha sido Organizacionalmente Bastante buena Lo de este fin de semana En Pisco Ha sido una buena muestra De lo que será El nacional La capacidad Organizativa Del ACP Para llevar a cabo Tres Cuatro escenarios Durante Durante dos días Completos Desde las siete De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Con cincuenta autos En ruta Yo creo que Con transmisión En vivo Los tiempos Han estado en vivo Al minuto Yo creo que Hay que felicitar Bastante al equipo De organización Del club Encabezado por Juan Diego Alegría Como director de la prueba Y con toda la gente Que lo ha acompañado Porque quiere decir Que el estándar Del club Por tercer año consecutivo Ha estado bastante bueno